¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo, ¡wow!, un nuevo unboxing. ¡Hola, Javibis! Un apartado que diga mazos de Colette Valor-Reed y también les voy a dejar un apartado que diga mis mazos de cristales porque este es un mazo de cristales, de piedras, de gemas, ¿ok? Es como de la película Frozen, me llamó la atención eso. Bueno, voy a sacarle el plástico antes de cualquier cosa porque siempre se refleja mucho el aro de luz en el plástico y es un poco molesto. Vamos a abrirlo. ¿Dónde lo compré? En Book Depository, ¿ok? Para los y las curiosillas que quieren comprarlo. Lo compré en Book Depository. Y no, no lo compré en Book Depository. Estaba pensando, no, lo compré en Buscalibre. Lo siento, Javibis. Es tarde. En este momento que estoy abriendo este mazo, ya pasó todo el día y estaba esperando que hubiera silencio para poder grabar. Y es de noche y me equivoco. Así que, I'm sorry. Este mazo lo compré en Book Depository. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que no haya errores, ¿ok? Miren, por favor, esta caja y estas letras como holográficas. Espectacular. Colette Valor-Reed lo hizo de nuevo. Y las ilustraciones de Jenna de la Grotaglia. Misma ilustradora que participa, creo, del Oráculo de las Siete Energías, de Colette Valor-Reed. Del espíritu animal, no sé. Creo que sí. Y del temán místico, parece que también. Y bueno, este es el mazo en inglés original. Bueno, ahí adentro sale el nombre, probablemente. Pero esta es la versión en español. Lo encontré, me llamó la atención. Porque yo este mazo no lo había comprado. Porque solamente sale la foto de la carta, el cristal, con el espíritu. Y el nombre del cristal no tiene palabras clave. Y como yo no me manejo tanto en gemoterapia, o en gemas, o en cristales. Yo dije, creo que no lo voy a poder usar bien. Y quería aprender de esto. Y cuando lo vi en español, dije, ya. Ya, basta. O sea, lo voy a comprar. Porque van a ver las imágenes, Javivis. De verdad que yo amo este oráculo, pero no lo había comprado porque no sabía cómo utilizarlo. Y bueno, no importa. Dije, cuando hago una lectura, puedo utilizarlo con el libro. No me hago problema. Y además, en paralelo voy aprendiendo de cristales. Porque he hecho cursos de gemoterapia, pero la verdad es que no me daba el tiempo de estudiar bien todo. Y se me va la información. Así que bueno, en fin. Viene un libro con 58 cartas oráculo y es de Arcano Books. Por lo tanto, como siempre les digo, probablemente este oráculo, por mucho que esté en español, no va a traer bordes dorados ni plateados. No. Porque Arcano Books no hace los mazos así. Miren qué lindo el costado de esta caja. La parte de atrás. Ahí dice Arcano Books, que es la editorial. Y como pueden ver, una caja dura, firme. Con... me recuerda mucho a la película Frozen. Vamos a abrirla. La conciencia universal y el amor están presentes en todas partes. Hay un mensaje aquí, acá también. Es la misma cosa. Y aquí tiene otro mensaje, miren. Como expresiones del universo consciente que son, los cristales, al igual que su creador, solo quieren lo mejor para ti. Sanación, sabiduría y el poder para descubrir posibilidades con las que no sabías que contabas. ¡Wow! Mira qué bonito. A propósito, creo que deberíamos invitar a los cristales a estar presentes acá. Aquí están mis cristalitos. Yo creo que ya se los había mostrado, pero ahora como que creció un poquito la familia. No recuerdo cuándo se los mostré. Pero vamos a ponerlos aquí presentes. Of course. Tenemos aquí amatista, turmalina, florita, labradorita, mucho cuarzo rosado, jaulita también, ojo de tigre. Tenemos jaspe rojo, cuarzo cristal, allá va un montón de cristales y también algunos que no son cristales reales, que son resinas, pero los usamos también y los cargamos de energía. Bueno, vamos a dejarlos aquí para acompañarnos en esta reseña, porque esto es de cristales. Esto se trata de cristales. Vamos a sacar las cartas de una vez por todas. Miren qué lindo el fondo celeste. A su lado. Tenemos un libro gordito. Esto me gusta. Libro gordito. Miren, por favor. Es bastante respetable este libro. Los espíritus cristal. ¿Cómo se llama en inglés, Javibis? The Crystal Spirit Oracle. Por si alguien lo quiere buscar en inglés y no lo había visto o no sabía el nombre, así, ahí está. The Crystal Spirit Oracle. Dice, título original. Traducción de Laura Rodríguez. Manso, diseño de la cubierta. Bueno, en fin. Es del 2019, por Colette Baron-Reed. Y esta versión en inglés creo que es de septiembre del 2020, el año pasado. El año pasado. Bienvenidos a los espíritus cristal. ¿Cómo utilizar este oráculo? Las cartas, sus mensajes y sus significados. Y aquí empiezan todas las cartas. Bueno, este es el índice. Pero ahí tienen en orden alfabético. Acmita, Agatalazo Azul, Aguamarina, Amatista, Amazonita, Ámbar, Auralita, Aventurina Verde. Después la C, D, la O, la R, la Z. Pasan por todos los cristales. Son, al parecer son 57 cristales. Dice 58. Libre y 58 cartas oráculo. ¿Y por qué dice 57 solamente? Ahí vamos a ver cuando las veamos por qué. ¿Te encantan los cristales? ¿Sientes cierta afinidad por unos pero no por otros? No se trata de imaginaciones tuyas. Cada cristal posee su energía específica y única. Es verdad que la mayoría de la gente los considera unas simples rocas decorativas que ha popularizado la New Age. Pero no solo se utilizan como delicados y brillantes, sujeta libros o colgantes bonitos. Desde tiempos inmemoriales los cristales han sido muy apreciados por sanadores, curanderos, curanderas y chamanes por una razón. A lo largo y ancho de continentes y culturas perviven numerosas leyendas sobre los poderes terapéuticos de los cristales. En los espíritus cristal se venera a cada cristal como el hermoso regalo de la madre tierra que es. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, de hecho, todos los cristales que yo les mencioné aquí, todos los que tengo, yo sé para lo que funcionan ellos, sé cómo trabajan, porque me los he ido estudiando. Y en la medida que los voy comprando, yo ya sé para qué son. Lo básico, el cuarzo rosado para el amor, la matista para transmutar energía, la turmalina para protección, es como un escudo. Y así, cuando uno va adquiriendo sus cristales, puede ir aprendiendo más sobre ellos y también según lo que te transmite a ti. Porque una cosa es lo que está dentro de los estudios, dentro de la gemoterapia, y lo otro es lo que te pueda transmitir un cristal a ti. Si yo tomo, por ejemplo, un cuarzo, y luego tomo otro, es cuarzo rosado, pero probablemente distintos cristales me van a transmitir distintas vibraciones, una energía un poco más intenso, un poco más tenue, en fin. Puede que haya variaciones, porque cada uno es un mundo en sí mismo, ¿ok? Interesante propuesta nos puso aquí Colette Baron-Reed. Vamos a ver qué es lo que tenemos con las cartas, qué es lo que más nos interesa. O sea, tú tienes este libro y vas a tener esta información. La primera carta es la ACMITA, ¿ok? El número 1, y la carta tiene el número 1 y el nombre, nada más. Y la foto de la carta, por supuesto, de la piedra, perdón. El significado esencial dice, integridad, solidaridad, impecabilidad, fiabilidad y consistencia. Con esa información aquí abajo yo hubiera estado más que agradecida, porque hubiera sido más fácil poder conectar con los términos que se asocian a esta piedra. Pero no está. Solamente está el 1 y el nombre, así que lo vamos a tener que utilizar con el libro. Por lo menos el primer año, yo creo. Después ya uno irá aprendiendo más y, bueno, hay piedras que ya las sé, como las que les mencioné. Entonces las voy a ver y me van a transmitir algo de inmediato, pero no todas. Y como buen libro de Colette Baron-Reed tiene una tremenda información. Aquí te da información, luego de esas palabras claves que son el significado esencial. Luego te dice mensajes sobre las relaciones. Si te sale este cristal. Mensajes sobre la prosperidad. Mensaje, meditación con el espíritu cristal. Y pasa a la siguiente. En la meditación te dice que la agmita nos ayuda a desligarnos de nuestras emociones y a sentarnos con firmeza en la fuente de nuestra fortaleza. Te explica todo. Grande Colette. O sea, no sé. Yo soy fan de su trabajo. No es que la ame a ella ni nada por el estilo, sino que me encantan los mazos que saca. O sea, cada oráculo, cada mazo, cada libro es espectacular. Así que un 7. Aquí en Chile es un 7, es el puntaje máximo. O un 10 sobre 10, como quieran llamarlo. Agatalazo azul, lo mismo. Significado esencial. Aceptación pacífica. No apego. Libre de estrés. Ausencia de dramas innecesarios. Mensajes sobre las relaciones. Mensajes sobre la prosperidad. Meditación con el espíritu cristal. El agatalazo azul te induce a relajarte y a dejarte llevar por la corriente. Y así sucesivamente. Todos los cristales. ¿Ok? Y ¿cuál es Baron Brie al final? El cristal... Perdón. El mazo de cristales. Vamos a abrirlo. Con cuidado, Nadia. No queremos dañar las cartas. Ya. No sé por qué me parece que son cartas delgadas. Vamos a ir viendo. Porque al ser 58 cartas en este pedacito, yo siento que son delgaditas. Pero vamos a ver. Vamos a ver. No, prejuicios. Wow. Son mate. Ya me encantó eso. Son mate. Cartas mate. Cero brillo. Uh, hermoso. Como les decía, borde blanco. Y... Wow. No son tan delgadas. No. Son de un grosor bastante decente. Mira. Me trago mis palabras. Son de un grosor bastante decente. Es una carta de buena calidad. No son muy gruesas. Pero tampoco son tan delgadas. Así que, me trago mis palabras. La parte posterior. Parece como de, bueno, de cristales, de hielos. Parecen hielos. Y tiene la misma imagen arriba y abajo. O sea, como que la podríamos leer invertida si es que nos gusta eso. No es mi caso. Miren. Qué lindo diseño. Parece que brillara. Pero en el fondo, tiene unos triángulos blanquitos que se ve como brillo. Como un prisma. ¿Sí? Y aquí, tenemos una carta con una foto del cristal. El cristal tiene un rostro. Y tenemos conceptos sin bordes. O borderless. Tenemos el número abajo en un triangulito. Y el nombre. Si no ven el rostro. Aquí está. Ahí hay una nariz, una boca y unos ojos. ¿Por qué? Porque son los espíritus de cada cristal. ¿Sí? Esa es la particularidad de este oráculo. Entonces, ahora, vamos a ir viendo una por una las cartas. Aquí tenemos un mejor ángulo para comenzar. Ya vieron la acmita, que es la carta número uno. La número dos, ágata, lazo azul. Agua marina. Qué bello. Las imágenes son preciosas. La amatista. Miren cómo es la amatista. Y todas tienen un rostro. Todas, todas, todas. Son los espíritus que habitan en el cristal de la carta. Amazonita. Ámbar. Me gusta el contraste con el color de fondo que les ponen. Porque se ven preciosos. Como que resaltan. Auralita. No es tan difícil traducir el nombre de un cristal del inglés al español. Pero, obviamente, es mucho más cómodo poder leerlo en español. ¿Sí? Aventurina verde. Berilo rojo. Broncita. He visto que... Bueno, ustedes pueden leer. No tengo que leerles todo. Ya que está en español, pueden leer. He visto que varias colegas, y varios, la utilizan simplemente para darle un cristal. Como cuando yo les digo, este es tu cristal del mes. Para trabajar con, o meditar con esta piedra. Y dan el cristal. Y no se calientan la cabeza con el significado. También he visto que los usan para ponerlos como opciones. Opción 1, opción 2. Opción 3. No quieren usar cristales. Usan la carta con el cristal. Así, se evitan tener que gastar mucho dinero en cristales, por ejemplo. También hay personas que lo utilizan para meditación. O sea, quiero meditar con la energía de la celestita. Entonces, voy a concentrarme en ella. Obviamente, puedo leer el significado en el libro. Y luego, meditar con este cristal. La cianita sería nuestra portada, como podemos ver. Me muero con esos brillos. Yo creo que en otra vida fui polilla. Me llaman la atención mucho las cosas brillantes. En fin. Cianita sería nuestra portada. Cornalina. Miren qué bella. Cornalina. Crisocola. Cuarzo, agua, aura. Qué hermoso. Cuarzo blanco. Cuarzo blanco. Cuarzo citrina. Cuarzo blanco. Cuarzo de litio. Cuarzo espíritu. Guau. Qué bello. Cuarzo lemuriano. Guau. Me encanta. Ya estoy llamando a este mazo. Qué bueno que lo compré. Cuarzo rosa. Este es el que tengo lleno acá. No se ve como aquí, pero es cuarzo rosa igual. Cuarzo verde de serifos. Diamante. Qué lindo. Como les decía al inicio, en la cajita de información están todos los oráculos que yo tengo de cristales o de piedras. Y también están todos los oráculos que tengo de Colette Baron Reed, incluyendo un tarot. El tarot de la benevolencia. O de gutarot. Qué lindo la esmeralda. Espesartina. Guau. Raro. Esta nunca la había visto. Euclasa. O euclasa. Euclasa o euclasa. No lo sé. Tampoco la había visto nunca. Fluorita. Aquí tenemos nuestro... Aquí tengo un obelisco de fluorita. Fluorita. Bueno, y varios de los cristales que ya pasaron están en este platito también, pero... Hematita. No me iba a poner así como a mostrarlos todos porque qué agotador. Jade. Si escuchan ruidos de fondo, es Galia moviendo unas cajas ahí. Precisamente las cajas donde vienen los mazos que las tengo. Ella las mueve. Jaspe dalmata. Qué lindo. Jaspe mocaíta. Hay muchos cristales que no había jamás oído ni visto. Labradorita. Esta también está cerca, así que la vamos a mostrar. Labradorita. Y tiene la misma forma y todo. Se parece más a las de arriba que a la de las fotos más grandes. Lágrimas Apache. Lágrimas Apache. Lápiz Lazuli. Qué hermoso. Lápiz Lazuli. El 38 está pegado aquí. Lepidolita. O sea, no está pegado, pero vienen como bien unidas. En general las cartas mate no se pegan tanto, pero como que sea... No sé cómo explicarlo. Las con acabado brillante se tienden a pegar y cuesta despegarlas. Pero con el uso ya no se pegan. En cambio las mate como que quedan todas juntitas y cuesta un poco separarlas siempre. Pero no se pegan así dramáticamente. Bueno, solo los que tienen masos mate y masos brillantes me van a entender. Madera petrificada. ¡Wow! Esto se considera cristal. No lo sabía. Malakita. Malakita hermosa. Quiero tener una malakita aquí en mi colección de cristales. Como pueden ver es una colección bastante pequeña, pero pretendo ir agregando de a poco un cristalito extra. Moldavita. Morganita en bruto. ¡Qué bonita! Numita. En inglés casi siempre les aparecen casi los mismos nombres, pero terminan con e en vez de a. Obsidiana. Bueno, la obsidiana creo que no se llama obsidiana y tiene otro nombre en inglés. Pero la mayoría de los cristales tienen así como un nombre igual, pero con e al final. La obsidiana es power también, como la turmalina. Ojo de tigre. También tenemos aquí al lado el ojo de tigre. Ojo de tigre. Petalita. ¡Qué hermoso! Me encantan esos colores. Piedra luna. Tengo una, pero es falsa. Esta piedra luna es una resinita que me dijeron que era piedra luna, pero no, me engañaron. Piedra sol. ¡Qué bonita! Ya estoy viendo, comprando todo esto con cristal. La pirita. Esta también siempre me ha gustado. Y he querido comprar pirita, malaquita, cuarzo cristal. También quiero comprar algunas varitas de selenita también. Rodonita. Miren, hablando de la selenita, salió aquí al escenario. Smithsonita. Esta sí, por ejemplo, la pueden encontrar como smithsonite. La selenita, smithselenite, en inglés. ¿Sí? Como si ustedes tienen este oráculo en inglés, no es tan difícil traducirlo. Además que si buscan en Google, les va a aparecer el cristal que quieren, si lo quieren comprar, por ejemplo. Turmalina negra. Esta es la que les mostré recién. Yo les dije que quería mostrar todos los cristales, pero bueno, aquí estoy. La matista no la mostré. Turmalina sandía, qué hermosa. Esta la he visto y yo muero. Yo no puedo creer que exista una piedra así. Y sí, sí existe. Es hermosa. Algún día tendré también una turmalina sandía aquí, en la colección. Turquesa, también me llamó la atención y me gustaría tener una. Zafiro naranja. Y ahora viene el redoble de tambores, porque no sé cuál es la 58, siendo que en el libro salen 57 cartas. Zafiro rosa. Habré visto mal yo. Es una carta más, es un cristal. Zafiro rosa, 58. Déjenme ver. Vamos a sacar la duda de inmediato. Miren, parte con la agmita que la vimos y termina con el zafiro rosa. Pero hay una que no está, porque este dice 57. Ah, aquí está el error. 55, turmalina sandía, 55 de nuevo. No, turquesa es el 56, zafiro naranja el 57 y zafiro rosa el 58. Por eso se ven 57 acá, porque hay dos 55. Salgamos al tiro de la duda. Fíjense, el 55, turmalina sandía. Luego, turquesa 55, no, es el 56. Bueno, con un lápiz le cambio ahí el número, no me haré problema. Las cartas están impecables, así que no hay nada que preocuparse. Si hay un problema en el libro, se lo corrige con lápiz. Y ya, y ya. Es una maravilla. Si tú amas los cristales, cómpratelo. No importa si no vas a poder sacarlo y decir, bueno, la agmita te dice tal cosa. Porque al principio no, no. O sea, tienes que estudiártelo. Si tú no conoces estos cristales, no puedes leer con él. A menos que uses el libro, que es como yo tengo planes de hacerlo. O sea, voy a empezar, por ejemplo, a hacer todo lo que les dije. Puedo ponerlo como opción, puedo sacarlo como un consejo. Pero obviamente, usando el libro para tener información del cristal. Ahí, con la información que tenga, puedo canalizar un poco más de información. O ver cómo eso me aporta la lectura que acabo de hacer. Y ahí es donde voy a sacar información extra. Los dejo invitados e invitadas a suscribirse si es que aún no lo han hecho. Para que no se pierdan mi nuevo contenido. En la cajita de información tienen también mis redes sociales. Por si quieren seguirme. Si no quieren, no hay problema, Javis. No es obligación. También tienen mi correo para consultas privadas de tarot. Para lecturas. Y para el curso de tarot que empieza el 4 de septiembre. 4 de septiembre de 2021. Empezamos con el último curso de tarot que voy a dictar este año. Y se viene pronto un taller para poder usar los oráculos. Y aprender a canalizar información con tus oráculos. En conjunto con tu tarot. O solitos. Ya les voy a hacer un tallercito. Porque me lo han pedido harto mis exalumnos de tarot. Así que vamos a estar en eso. Si es que no han visto o no lo han escuchado durante el video. En la cajita de información les voy a dejar la lista. Con todos mis mazos de Colette Barron Reed. Y con todos mis mazos de cristales. ¿Ok? Y ese sería el videito de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que me comenten si les gustan los cristales. Si les gustan o no. Si me pones sabes que a mí no me gustan los cristales. No conecto. Perfecto. También es válido. Espero sus comentarios. Ahora. Traten de no andar disipando odio. Porque se pasan para el otro lado. Y empiezan a como a basurear las cosas. Me ha tocado borrar algunos comentarios feitos por ahí. Porque yo no me voy a quedar con energía negativa. Cuando solo se meten a criticar cosas. Ahí. Bueno. Ese es otro tema. Pero también es válido si tú me dices. Sabes que no me gustó. No conecté. Perfecto. Bienvenido tu comentario al canal. Y déjenme también. ¿Qué cristal les gusta más? ¿Cuál es tu cristal favorito? ¿Ya? El mío. Todos lo conocen. Es la Matista. Este es mi cristal favorito. Amatista. Y. Me gusta mucho también. La Turmalina Sandia. Ahí. Es que quiero. Me llamó la atención. Así que vamos a ver si en algún momento la adquirimos. Eso ha sido todo por hoy Javis. Nos vemos pronto. Porque se viene una nueva reseña mañana. Han llegado mazos. Así como de a poco va. Llegan. Después no llegan. Pero llegan tres. Y después no llegan más. Hasta la otra semana. Y así tengo siempre contenido para ustedes. Así que. Mientras termina de llevarme todo lo que ya pedí. Van a tener videitos de mazos nuevos. Y cuando ya no tenga mazos nuevos. Les voy a hacer reseñas. Y les voy a mezclar los mazos. Y vamos a hablar. Y vamos a comentar del tema. ¿Ya? Y el domingo se viene un nuevo interactivo. Les dejé en la parte de comunidad. Para que me den temas. Voy a elegir el tema que más sea llamativo. Que no se repita con alguno que hayamos hecho hace poco en el canal. Y lo vamos a lanzar en un interactivo este día domingo. Así que. Vayan a votar. Un besote. Nos vemos pronto. Y cuídense muchísimo. Bye bye. Bye bye.